Desde la ciudad de Denver, Colorado, les transmitimos en su programa Sí, señor, yo soy de rancho, por la triple W Radio Fiesta Mexicana punto com. Estamos grabando este programa porque es el último programa en vivo del año. Este año que ya tiene algunos meses que empezó con DJ Aventurero y su programa Sí, señor, yo soy de rancho. Y pues bien contentos por la respuesta del pueblo, del público. La respuesta que has tenido con la gente que te sigue a través de tu cuenta en Facebook. A través de tu página de DJ Aventurero. Y creo que eso es algo bien meritorio, ¿no? Porque como te decía hace un rato, creo que nosotros hemos compaginado nuestros gustos. Y bueno, pues por algo estamos compartiendo y partiendo aquí el queso dentro de nuestra propia estación que es la triple W punto radio fiesta mexicana punto com. Y este es su programa. Sí, señor, yo soy de rancho. Y bueno, pues desde donde les mandamos muchos saludos. Yo les mando saludos a mi gente. Tengo muchos familiares a los que siempre se han mandado saludos. Hasta el estado de Zacatecas, ya saben, todos los Olagues, los Bañuelos, Robles, Cabrales. No se me olvida toda la gente. Hay algunos familiares que ya tienen otro apellido por X razón. Pero ahí en Valparaíso, Montescoedo. Allá por Jerez también. Ahí en el área de, por ahí en este Durango. También tenemos familiares de apellido Lague. Allá por Zacatecas, por Frenillo, por Calera. Toda, toda es la región de lo que es de Zacatecas, partes de Huehuquí, el Alto Jalisco también. Allá por el área de Mesquití. También hay familia de nosotros a los cuales les mando muchos saludos. Por allá por Guadalajara. También en Aguascalientes. Es Ciudad de México, Primo Mercedes y sus familias ahí de Yolanda, Juan José, Olague también. Todos ellos, no me olvido de todos ustedes. Como les menciono por ahí en los saludos de Facebook. Yo quiero tener contacto con todos, todos mis familiares porque la familia es algo muy bonito. Es una bendición de Dios. Y siempre debemos de mantenernos en comunicación porque es algo bonito. Tiene uno un gusto de saber de dónde viene, de sus raíces. Y por eso para mí es algo bonito de saber que muchos se acuerdan de mí. Allá para el estado de Illinois, en Chicago. También de los mismos apellidos, Bañuelos, Olagues, Robles y Cabrales. Allá por el estado de Texas. También les mando muchos saludos. Hay por el área de San Antonio. Compadre Raúl Cabral. Muchos saludos. A ver si logramos por ahí que llegue a mirar este video. Allá para California también. De las mismas familias. Les mando muchos saludos de parte del aventurero. Allá por el estado de Arizona. Ahí para mi hijo, José Navarro y su familia. También les mando muchos saludos. Y bueno, pues a mi prima María Padilla y su hermano Santos Bañuelos. Primo, sé que acabas de perder a tu esposa. Lo siento. Es algo que bueno, ya se miraba venir por la enfermedad que tenía. Pero pues, ni modo. Así es la vida. Y bueno, pues este... De todos modos, pues las cosas suceden. Y felicidades a todos en estos días del año. Y acá para... Acá para el estado de Florida. También por ahí me han mandado algunos familiares. Saludos del estado de Florida. Del área de Miami. Que por allá se encuentran también. No sé, irán a piscar naranjas. Pero por allá andan también unos... No sé si son o lagues o bañuelos. Pero dicen que son mis parientes. Ya saben, yo soy el aventurero. Yo radico en Denver, Colorado. En mi nombre personal, Ventura. Y les mando muchos, muchos saludos en estas fechas. Les deseo un feliz año nuevo. Que todo, todo se les cumpla en este año que se aproxima. Y bueno, pues este... No se olviden de mí. Y del amigo Ismael. Que aquí estamos echándoles muchos saludos. Aquí desde la www.radiofiestamexicana.com Y su programa, sí señor. Yo soy de Rancho. Yo soy un servidor. Bueno, vamos a enviar esta... Esta canción que se llama Flor de Capón. O sea, miras cómo me gusta esa canción. Pero la han cantado tantas gentes que ya no sé quién es mi favorita, ¿no? Sí, fíjate que sí. Es algo... Es una canción realmente sana. Es una canción que... Este... A muchas, muchas personas nos gusta. Yo también me siento... Me incluyo en ese grupo de personas de... Que nos gusta esa canción. Bueno, pues... Esto dice y suena así. Flor de Capomo. Con el dueto Carta Blanca aquí en la www.radiofiestamexicana.com Transmitiendo en vivo desde su programa. Sí señor, yo soy de Rancho. Muchos saludos. Gracias. 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 Gracias.